Y estar en Euroval es encontrarse con amigos, pero además de amigos, personas que han hecho que Euroval sea posible. Y yo creo que Luis Callejón tiene mucho para contarnos. Luisito, ¿cómo estás? Bienvenido a Compartiendo. Gracias por recibirme nuevamente aquí en Euroval. Es un placer que vengáis no solo a Euroval, sino a Torremolino, a disfrutar de este magnífico pueblo turístico, semilla del desarrollo turístico de toda la Costa del Sol y prácticamente de España como destino madre del turismo industrial. Mira, sí, realmente es una de las cosas. Yo hice una apertura del programa y decía que habían dos motivos que me traían acá. Entre ellos, Euroval y los amigos y la otra, Torremolinos. Así que, sin saber, vos diste justo en la clave de lo que yo enuncié. Contanos. Bueno, ya estamos prácticamente yéndonos de este Euroval 2016 en su undécima edición. Exacto. ¿Cómo estuvimos? Pues muy bien, sobre todo porque esta es una feria muy especial. No es una feria de público, aunque el último día que soy es para el público en general. Pero es una feria de contacto y de negocio. Lo más importante está allí, que es el World Shop. Este año nos han venido 64 turoperadores internacionales, pero no agentes de viaje, turoperadores con firma, que firman contratos. Nosotros hemos conseguido en estos 10 últimos años más de 500 comprobados programas de turoperadores hacia América Latina, de turoperadores de América Latina hacia Europa, de turoperadores tanto de Europa como de Asia y como de América Latina, hacia España y hacia la Costa del Sol. Entonces, eso es, en definitiva, la esencia de esta feria. Vos sabés que yo, el año pasado, creo que te decía que ya el nombre estaba errado, porque Euroval era Europa y América Latina. Y ahora habría que agregarle Asia y África y algo más. Exacto. Y hasta Oceanía, que han venido turoperadores de Oceanía, ¿no? Bueno, eso es un índice de que, bueno, cuando uno trabaja con honestidad, con fuerza, y tratando de mostrar el turismo en toda su dimensión, que el turismo realmente es vida, ¿no? Creo que es lo que has hecho. Es vida, es pasado, es presente y es futurísimo. O sea, ya el ser humano sin el turismo no sabría vivir. Es cierto, es cierto, es una buena reflexión. Luis, yo lamento no haber estado del principio, me perdí dos jornadas, pero de todas maneras, hoy en el cierre, sé positivamente lo que han logrado. Y por ese motivo, compartiendo, no quiso estar ausente de esta nueva feria de Euroval. El principio, que ya está contactado, porque ayer y anteayer, el primer día y el segundo día, fueron de los contactos de negocio, está entre un 8 y un 9% más contactos de negocio que el año anterior. Eso sí ya está comprobado. Es un índice importante, sobre todo porque en el mundo la situación socioeconómica es tambaleante, y bueno, pero el hecho de aumentar un 19% es una chifra. No, no, no un 19, entre el 8 y el 9% más de contactos comerciales. Ah, 8 y 9%, perdón, yo entendí mal. Bueno, Luis, nuevamente gracias. A vosotros, por vuestra amabilidad y trato que nos dais a ese gran país, transmitir nuestro cariño a ese gran país que tenéis, unas veces con más dificultades, otras veces con menos dificultades, pero no deja de ser nuestra hija patria. Así es, sin ninguna duda. Luis Callejón, gracias. Y a seguir con Euroval por muchos años más. Gracias a vosotros. Y nosotros continuamos desde aquí con ustedes, como siempre, compartiendo.